La Cueca Estirando tu acordeón Arriba Carlos Poyito Navarro pues Chilenero, ayer y siempre Yo nací pa' cantar cueca Caramba pero de las aniñadas y tañaitas Caramba pero de las aniñadas y tañaitas Con mi estilo chilenero Caramba me gusta la cueca brava y tañaitas Caramba yo nací pa' cantar cueca y tañaitas Si hago una de pañuelos saco la cuenta Son las del caronuñes las más pulenta y tañaitas Si hago una de pañuelos saco la cuenta y tañaitas La más pulenta si sigo cantando Las cuecas de la orilla voy recordando y tañaitas Siempre quitan las venas Cuecas porteñas Caramba yo nací pa' cantar cueca y tañaitas Si hago una de pañuelos saco la cuenta y tañaitas Cuecasakin 3 Esta ventana y tañaitas Si hago una de pañuelos saco la cuenta que te no es